En todos minutos que nos quiera su resumen. Bueno, yo diría esto. Si bien es cierto va a afectar a los profesionales que acabamos de mencionar, existe la necesidad, es un estándar internacional, y creo yo que lo que hay que hacer es buscar, tal vez si existen formas fuertes en la ley que estén afectando demasiado a los profesionales, bueno, en este caso va a tener que hacerse las mejoras correspondientes, previa autorización, ¿verdad? Pero yo diría esto, tengamos una actitud más adecuada en este sentido, y busquémosle el mejor sentido, digamos, la mejor corrección que podamos hacer para que quede lo más adecuado a los estándares internacionales, para que no nos afecte como país, y a la vez como profesionales podamos cumplir efectivamente, pues porque también hay veces se hacen obligaciones de las cuales no tenemos, como, están muy pues por encima de las capacidades y posibilidades que existen en la realidad de nuestro país. Don George, muchas gracias. Gracias por haber venido, gracias por traernos esta información. Desde el punto de vista técnico, quiero decirles que don George elaboró antes del programa un resumen técnico, el cual leímos y lo preparamos para hacer efecto, trae aquí una bibliografía atrás de las leyes que se van a reformar.